bien, señores, señores, el Madrid ha quedado eliminado de la copa de su majestad, el rey. Fracaso. Primer gran fracaso. Gran fracaso del año. A llorar, a llorar. Y mira que le vamos al Madrid. A callar y sin llorar. A callar y sin llorar. Sin Yolanda Maricarmen. A comérsela completita todo este gran fracaso y ahora sí a presumir que vamos por la undécima y ahora sí la liga porque lo que intentaron igualar al Barça quedó en un fracaso. El Barça no ha dado un título hace dos años. Con Pep Guardiola, círculo completo. Dos años. Ganó un título. Viene el campeonato del mundial de clubes y el Madrid es campeón del mundo. Oye, pero si estás de acuerdo que. ¿Cuántos títulos ganó el Madrid? Siete. En aquella vez siete. Bueno, el año pasó cuatro. No. Sí, en dos mil catorce. Ganó la supercopa. La recopa. La recopa. La. El mundial de clubes. La recopa. Bueno, el mundial de clubes y las. Las dos. La europea y la. Y la Champions. Ajá. Cuatro. Está bien, ¿no? Y el salado es el el logo del mundial de clubes. Pues no, lo que sí es terrible es ver de verdad, ¿eh? Juegos de sobrevalorados que llegaron al Madrid como Keylor Navas hoy hizo un segundo gol, pero ridículo. Pepe también, ¿eh? Pepe lamentable. No, pero bueno, Pepe ya estaba ahí. Oye, nada más. Sobrevalorado. Keylor Navas. A ver. Es mejor Memo Chua, pero por mucho. A ver, vamos a empezar con con ese mismo tema. Bueno, nada más te pregunto. Pero mucho más. A mí no me parece que sea sobrevalorado. Regaló la eliminatoria al Atlético de Madrid. A ver, se le arreglaron los errores defensivos. No, no, ve como el segundo gol, no lo viste, estabas, estabas preparándote tu fondue de chocolate con las fresas para comértelo tú y Ángel Telles que son tan tan masculinos en la redacción. Oye, nada más rápido, este Miguel Ponce, cuatro semanas fuera de Guadalajara, se rotura, es exactamente. ¿Se rotura o se rompe? Ruptura de menisco externo de la de la rodilla derecha, reporta Chivas, cuatro semanas fuera, más o menos. Es un problema, es un problema estas corbatas, este, delgaditas. Tienes que meter el cable por acá. Bueno, se ve mucho. Y a peso los boletos para el Chivas Pumas. No, no es a peso, es al dos por uno, o sea, es un dos por uno disfrazado, si tú vas a comprar, me parece muy correcta la decisión. A ver. Mejor hubieran dejado entrar gratis a la gente. A ver, señor. Si llevas tu jersey, pagas un peso. Señor Juan Carlos Zúñiga, la semana pasada en América puso los boletos a cien pesos. Y aplaudíamos. Y lo aplaudiste. Hoy lo están haciendo una promoción y estás criticando nada porque se llama las chivas. Mercadólogos. Ya ni Ciro López critica al Barcelona. Mercadólogos especialistas han criticado profundamente. Ni Ciro critica al Deportivo de la Coruña. Ni Ciro López hace comentarios tan profundamente amargados como los tuyos en contra del equipo que odia. O sea, Ciro critica al Celta. Y Ciro López los de la línea telefónica porque hoy en Madrid, Ciro, qué gusto saludarte, ha quedado fuera de la Copa del Rey, creo que es un golpe durísimo, es un golpazo para Ancelotti y para muchos, para muchos madridistas. ¿Cómo estás? Sí, bien, bueno, yo creo que ha caído con merecimiento en la eliminatoria, yo creo que ha sido mejor el Atlético de Madrid. Preocupante para el Madrid yo creo que más que la eliminatoria que también porque el Madrid está obligado pues a a ganar en todas las competiciones en las que participe, es que bueno, Simeone le ha ganado una vez más la partida a Ancelotti, o sea, desde que Ancelotti ha llegado al fútbol español, yo no recuerdo porque porque alguien me puede decir, no hombre, pero en la final de la Champions, eh, ganó el Madrid, no, no, en la final de la Champions, empataron y después en la prórroga efectivamente ganó el Madrid, pero, pero, la verdad es que lo preocupante para el Madrid es que Simeone tácticamente un partido sí y otro también le gana la partida siempre a a Ancelotti, o sea, que bueno, lo tendrá que hacer mirar. Sí, le puede ganar por la manera, le gana de una manera muy corriente también, el equipo de Simeone bueno. Bueno. No, no, pero escuchadme una cosa, pero esto es fútbol, a mí es lo mismo que decían cuando, cuando estaba Mourinho, no, es que, mira, yo creo que lo que vale en el deporte profesional es gana. Perdón. O sea, que, y el Atlético de Madrid utiliza sus armas, es decir, bueno, las que tiene, él juega a lo que cree que sus jugadores pueden jugar, y si eso le da resultados, pues chapó y y felicitar al Atlético de Madrid y sobre todo a Simeone. Ciro, nada más desmitificar un poco lo que la campaña que aquí tiene en México Gerardo Velásquez de León, de que el Madrid es un equipo que mete patadas, que goza patadas a los rivales. El Atlético. El Atlético. Hoy, en el partido, nueve faltas del Real Madrid, catorce del Atlético, está dentro de lo normal. ¿Dónde está el equipo? Sí, sí, yo creo que sí, vamos a ver, pero, pero que además, yo, yo en eso no estoy de acuerdo con Gerardo, es decir, que que el Atlético es un equipo intenso, que es un equipo agresivo y tal, bueno, eso es un poco la la filosofía de su entrenador, pero yo creo que que el que tiene que poner, si el si el Atlético se extralimita, el que tiene que poner orden es el árbitro, o sea, a partir de ahí, el Atlético hace lo que le dejan hacer, o sea, y a mí eso me parece bien, repito, es que estamos hablando de deporte profesional, que no son hermanitas de la caridad, que aquí cada uno utiliza sus armas, y si el árbitro te permite, pues, ir al límite, o casi al límite, pues lo que tiene que hacer el Madrid es ir también al límite, y si no lo hace, pues, pues tienen un problema el Madrid, porque al final, pues, acaba eliminado, entonces, yo repito, a mí me parece que mientras el árbitro lo permita, yo creo que eso es legal, y el Atlético de Madrid tiene que utilizar todas las armas que le permita el reglamento, y el que marca si te extralimitas en el reglamento o no te extralimitas es el árbitro, y a partir de ahí, esto, como dicen algunos es de listos, y tú tienes que utilizar tus armas, y el Atlético las ha utilizado mucho mejor que el Madrid en los dos partidos. Pues sí, será legal, pero es bastante corriente, bastante vulgar, bastante, bastante ordinario, es un técnico ordinario, es un técnico que no pertenece a la élite de lo que necesita la liga española. Ir a coser a patadas de los rivales, perdóname, pero lo puede llevar. Que no, pero que no. Oye, Ciro, hazlo entender, que no los cose. A ver, que no es así tampoco, no menospreciemos lo que hace Simeone, que tiene mucho mérito lo que ha hecho el solo Simeone. Fue campeón de España. Como Simeone, Ciro, como Simeone, hay técnicos en la segunda edición de España, en la tercera edición de España, en la tercera edición de España. No, que no es verdad. Es que como se llama Simeone. Mira, en eso siento de sentir contigo, o sea, y sabes que tú y yo coincidimos en casi todas las cosas, pero en esto no, o sea, Cholo es un tío que ha llegado a un equipo como el Atlético de Madrid, que era un equipo, entre comillas, perdedor, me puedes decir, no, pero antes de llegar habían ganado la copa de la UEFA. Bueno, habían ganado la copa de la UEFA, pero era un equipo perdedor. Y ha llegado el señor Cholo Simeone y ha hecho de él un equipo ganador. Y un equipo que viene al Bernabéu y después de 14 años, en los últimos, en las últimas tres temporadas, desde que ha llegado Cholo Simeone, las estadísticas al contrario, es siempre más favorable Atlético de Madrid que el Madrid. Bueno, pues, pues, pues algún mérito tendrá Simeone con la plantilla que tiene. Sí, sí, sí tiene mérito, claro. Al final, mira, yo creo que de lo que se trata es ver también al Atlético de Madrid cuando vaya a jugar con el Barça, seguramente la otra. Los cuartos. Los cuartos de final pronto. Pero también hay que hacer un análisis profundo de lo que son los suplentes que han traído al Madrid. Hoy lo de Keylor Navas, perdóname, pero da vergüenza, ¿eh? Pero para mí es peor lo de Ramos. Bueno, lo de Ramos. Yo lo decía en Twitter hace un momento, o sea, el que ha sentenciado la eliminatoria al margen de los méritos del Atlético de Madrid, es Sergio Ramos, con el penalti estupteo que hace en la ida, y encima lo protesta, y hoy con el balón que le entrega al contrario, o con los dos balones, porque yo creo que han sido los dos, ha sido, no sé si uno ha sido Pepe y otro Ramos, pero sobre todo en el segundo gol que consiguió el Atlético de Madrid, vamos, yo creo que eso va contra los cánones del fútbol. O sea, tú no puedes arriesgar en un pase de 30 metros como arriesga Sergio Ramos cuando tienes todo el campo por delante para avanzar con la pelota, porque no tienes ningún rival en 10 metros a la redonda, y arriesgarte, pero lo que yo digo, Ramos, cuando no se cree Beckenbauer, es uno de los mejores centrales, sino el mejor central del mundo. Cuando se cree que es Franz Beckenbauer, ya lo hemos piciado, o sea, y Sergio Ramos yo creo que ha sido el jugador decisivo en esta eliminatoria, o sea, es el que ha sentenciado la eliminatoria en contra del esto, o sea, yo más que lo que lo reservas, yo creo que que ha habido jugadores que no han rendido al nivel que se cree. Sí, de acuerdo. Pero, 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 no, no, no está siendo injusto con Sergio Ramos, o sea, es el que realmente hoy, si con ese error garrafal de hace ocho días, hoy es el que les abre la posibilidad de nueva cuenta, o sea, es Ramos, como lo fue en Lisboa, es el, el guerrero del Real Madrid. Bueno, pero, y por eso, y por eso tenemos que, yo, yo siempre digo lo mismo, mira, los defensas están para defender, si además meten goles, oye, maravilloso, pero yo lo que les fijo a un defensa, lo primero que les fijo a un defensa es que defienda, que evite que entren goles, o sea, y no se puede permitir, repito, que haga el penalti que hace el otro día, que es clamoroso y que además es infantil, y después que hoy haga el pase que hace, o sea, es que, es que, es que eso a alguien le tiene que decir, oye, chaval, campeón, que, que está muy bien, que, que hay que agradecerte que, que me tiras el gol de la final de la Champions, pero eso no te da permiso para todo, o sea, no te puede permitir, o, o que hoy haya metido el gol del empate, bueno, pues me parece bien, está allí, se levanta y mete el gol, vale, pero, ¿y eso qué pasa? Le, le tiene que excusar para los errores que ha cometido en la eliminatoria, defensivamente hablando. Oye, Ciro. Lo que digo que Ramos es defienda primero. Ciro, para ti, ¿en dónde está perdiendo los partidos Ancelotti? Porque ya, como diríamos por acá, le tiene tomada muy bien la medida el Cholo Simeone, Ancelotti, en este tipo de partidos. A ver, yo creo que, que al Madrid en los últimos partidos le está faltando intensidad. Yo no sé si ha sido el Mundial, que se han relajado, que estaban con una exigencia, mientras han ido manteniendo la invasibilidad, pero parece que hayan conseguido, y fijaros que es desde ese partido, desde el partido contra San Lorenzo de Almagro. O sea, una vez que el Madrid queda campeón del mundo, amistoso con el Miran, pierde. Partido de Copa, pierde. Partido de Liga con el Valencia, pierde. Hoy no ha perdido, pero podía haberlo hecho. Gana el Día el Español, efectivamente. Bueno, un equipo de media tabla, o sea, un equipo, un equipo asequible para el Madrid. Yo, a mí me da la sensación, yo siempre he dicho una cosa, a mí me da miedo la autogestión, que los jugadores manden en el equipo. Y a mí me da la sensación, desde que llegó Ancelotti, que mandan más los jugadores que Ancelotti. Y eso, a la larga, no es bueno. No es bueno. Eso le ha pasado al Barcelona con Messi, y le ha pasado al Barça desde que se fue Guardiola. Y a mí me da la sensación, que bien, que con Ancelotti, todo perfecto, todo maravilloso, pero las decisiones las tiene que acabar tomando el entrenador. Si hay que pegar un puñetazo encima de la mesa, y hay que llegar ahora al vestuario y decirle, oye, Ramos, que sea la última vez que pegas un pase de 35 metros, como el que has querido meter y que nos ha costado un gol, pues habrá que decírselo. Y a mí me da la sensación que Ancelotti, como parece que es amigo de los jugadores, o que lo que priva, pues para hacer olvidar a Mourinho es que hay que ser amiguete de los futbolistas, pues así nos va. Entonces, yo creo que el Atlético de Madrid, en esta eliminatoria, estaréis de acuerdo conmigo, le ha ganado por intensidad, por ganas, por agresividad, por creer más, por creer más en que tienen que pasar. Entonces, el Madrid tiene que tener esa ansiedad. Si el Madrid, si por algo ha destacado en su historia, siempre decíamos, es porque nunca baja los brazos, siempre es un equipo que va hasta el minuto 95 que pite el árbitro, sigue luchando y sigue intentando buscar la victoria. Yo este Madrid no lo reconozco ahora, en los últimos partidos. Sí, no, cambiando de tema, ¿cómo ha tomado el periodismo español y cómo ha tomado, sobre todo, la gente del Zaragoza, la famosa querella que ha ganado la Fiscalía Anticorrupción del país y que va a llevar a juicio a estos 40 implicados de un presunto arreglo de partidos, entre ellos Javier Aguirre, en un tema, me parece, con mucha profundidad. Cuidado, sí, es que es la primera vez que en España esto parece que se vaya hasta las últimas consecuencias, es decir, porque hasta ahora parecía que el único sitio donde no se producían estas situaciones, y todos sabíamos que sí se producían, era en el fútbol español. En el fútbol alemán hubo gente que fue a la cárcel por problemas de estos, en el fútbol italiano tres cuartos de lo mismo, en Portugal igual, y parecía que en España no éramos, y yo creo que era porque mirábamos para otro lado, y por primera vez hay alguien que no mira para otro lado, y hay un juez que ha aceptado la querella. ¿Qué puede significar esto? Pues cosas preocupantes para hombres, por ejemplo, como Gaby, el jugador del Atlético de Madrid, que podría ser inhabilitado, se habla de la posibilidad de inhabilitar a futbolistas por uno, dos o tres años, inhabilitar también a entrenadores, inhabilitar a presidentes, ¿no? Eso al margen de que en algún caso no pueda haber incluso hasta pena de cárcel. ¿Qué puede significar esto para Javier Aguirre? Yo entiendo, y ayer hablábamos con un jurista, con un abogado, que él decía que la sanción de inhabilitar es solo para el fútbol español, y por tanto Javier Aguirre desde el momento que no está entrenando en España, pues no tendría problema para seguir siendo el seleccionador de Japón. Sí le puede afectar cuando salga, estamos hablando de que hasta dentro de un año igual no sabemos o no hay una sentencia del juez, ¿no? Ahora se van a tomar declaraciones o se van a seguir tomando declaraciones y hasta dentro de un año no es. Pero lo que le podría significar a Javier Aguirre, si se demuestra que él es culpable, o es uno de los culpables, sería inhabilitarlo para entrenar en el fútbol español. No le afectaría en principio para entrenar fuera de España. No, pero sería, bueno, el acabose de la carrera de Aguirre porque sería un tramposo consumado. Una mancha, una mancha, una mancha gratísima. ¿Quién va a querer un tramposo, a un corrupto de esos? Claro, claro. Sí, nos te mando un fuerte abrazo a digerir la derrota y a echarle para adelante. Claro que sí. Oye, un abrazo y gracias siempre por acordaros y por llamar, ¿vale? Como siempre, Ciro, un abrazo fuerte. Ciro. Ciro. Ciro.